Los asesinatos, la limpieza en la estación. Todo indica que el equipo de Taylor se ha visto comprometido. Servimos junto a ellos durante cinco años. Imposible. Eso no lo harían. Son los inmortales. Se nota hasta en la forma de matar. Taylor o los inmortales. Da igual. Se llevaron los datos de la estación. Cuando las tengamos, las imágenes de seguridad nos lo aclararán. Hendrix tiene contactos adentro. ¿Puede acercarnos a los GO? Hay un traficante con ellos. Danny Lee. Es un cabroncete astuto. Pero sabe lo que se hace. Use su encanto para meternos. Una vez cerca, Kane podrá rastrear las unidades. Los 54 inmortales nunca han sido tan fuertes. Las Fuerzas Armadas de Singapur, la CIA... Somos intocables. ¿Todavía confía en ejecutores como J. John? ¿J. John? Hace años que nadie lo ha visto. No se preocupe por el puto J. John. ¿Por qué me tendrían que interesar sus robots de mierda? No tenemos robots mejores. Código negro. ¿Qué es? El negro no me importa, Hendrix. Me importa el verde del dinero. Puede que no lo sepa, pero el dólar de Singapur ya no es lo que era. ¡Hey! Otra ronda por aquí. ¿Quién lo diría? Explota un edificio en el centro y empiezan a reinar el caos y la anarquía. Danny, hace cuánto que nos conocemos. Sé lo que pasó aquí, toda esa sucia historia de la zona de cuarentena. ¡Idiota! ¿Nos humillas ante los invitados? Danny, calma. Solo hemos venido a hacer un trato. Saben que el Acuerdo Winslow dispone de la mejor tecnología de combate, ¿verdad? ¿El Acuerdo Winslow no significa una mierda en la zona de cuarentena? ¿Y dónde estaban ellos cuando las Fuerzas Armadas se fueron y levantaron el muro? Necesito más tiempo para encontrar los datos. ¿Sabe quién estaba ahí? Los 54 inmortales crearon algo del caos. Tomaron este parque y desviaron la energía solar de los superárboles. Si no fuese por ellos, no habría electricidad en este lugar de mierda. Trajeron la esperanza que nos faltaba. Sí. Con el apoyo del CDP, ahora controlan desde este puerto todo el tráfico de armas. No sé quién es. Pero le diré una cosa. Cuando sus amigos le abandonen, tendrá que hacer otros. Veamos qué hacen esos robots, Hendrix. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Es lo único que pedimos. No me diga. Gomín, Goshyulán. Qué sorpresa. No sabía que iban a venir. Nosotros no sabíamos que vendrían las Fuerzas del Acuerdo Winslow. Espere. No sé qué habrá oído, pero... No es lo que piensa. No buscamos problemas. Somos agentes libres. No me insulte con sus mentiras. Usted y su gente han matado a muchos de los nuestros. ¡No lo perdonaremos! ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Hendrix, los han descubierto. ¿Qué hacemos? ¡Ahora! Plan B. Plan B. Kane, iniciando protocolo secundario ECO-2. Creía que Danny Lee y usted eran amigos. Sí, yo también. Patrulla de robots activando modo de asalto. Espero que haya localizado las unidades de datos. Nos están dando por todas partes. Las tengo. La sala de servidores de Cloud Mountain. En mitad de su base de operaciones. ¿Aportamos hacia ahí hasta donde se dirige Goshyulán? Detectados aliados del CDP delante. Parece que la NRC está en la ciudad. ¿En serio? ¿Han venido de vacaciones? No. ¡Ah! No. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un líder! ¡Aquíendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Avancemos! ¡Torreta! ¡A cubierto! ¡Tenemos que ocuparnos de esa torreta! ¡No son tantas! ¡Jodemos con ellos! ¡No avanzaremos con esa torreta y...! ¡Vamos! ¡No avanzaremos con esa torreta y...! ¡Vía libre! ¡Atención! ¡Se aproximan refuerzos de los cincuenta y cuatro ahí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡A die droga! Voy a moverme. ¡Denme fuego de cobertura! Hay un RPG en esa torre. Es mío. ¡Denme fuego de cobertura! 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 ¡Y進! ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Kane, ¿a dónde ahora? ¡La sala del servidor está justo encima! Dense prisa. Siulán está rodeada y usará la única moneda de cambio que tiene, la información de las unidades de datos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si os dañen la biocúpula, no pasará nada. ¡De puta madre! ¡Joder! Parece que están entrando más refuerzos en Kao Pontai. ¡Ignórenos! ¡Gosh y Ulán y las unidades de datos son las prioridades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Céntrese en las torretas! ¡Atraeré sus disparos! ¡Lance una granada de fragmentación! Ha empezado a descifrar las unidades. Lo están subiendo a un servidor público. Toda la información que hay en las unidades irá directa al CDP. Tenemos que acabar con ella. No podemos acceder a la consola. ¿Alguna idea? Es un lector biométrico. Escanee su mano. Usuario autentificado. Esperando entrada secundaria. ¿Entrada secundaria? ¿Qué cojones es eso? Atención. Se aproximan refuerzos a su posición. Las entradas deben ser intercambiables entre cada hermano. ¿Está bromeando? No hay ni tiempo, ni opciones. Usuario autentificado. Buenas tardes, Madrigo. Sitúe la mano de la entrada secundaria. Bien, Hendrix. Interactúe con la consola. Necesito su IND como conducto para la transferencia. ¿Cómo dice? Confíe en mí. Tenemos que hacer una carga acelerada y eliminar todo el contenido de esas unidades. Como cuando eliminamos los datos de la estación negra en el muelle. No me haga nada raro en el cerebro, Kane. No lo haré. Pero puede que no le guste lo que vea. Hendrix, ¿está bien? Está bien. Entran por el segundo piso. Voy a atacar. Descarga al 20%. ¡Mierda! ¡Están volando la puta ventana! Enemigos en tirolina desde el VTOL. Descarga al 20%. Descarga al 20%. Enemigos en tirolina desde el VTOL. ¡Azulé! 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 ¡Suscríbete! ¡Descarga al 40%! ¡Más enemigos en el pasillo! ¡A cubierto! ¡Descarga al 60%! ¡Aguanten! ¡Mierda! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Descarga al 80%! ¡Casi está! ¡Enemigos atravesando las paredes del segundo piso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Descarga completada! ¡Extracción en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Ahora salgan de ahí! Analizaremos los datos cuando lleguen al piso Franco. Se aproxima el pájaro para la extracción. 15 segundos. ¡Preparen los E-Tracks! ¡Vienen enemigos! ¡Le han dado! ¡Prepárese para el impacto! ¿Plan C? ¡Plan C! ¡Kane! ¡Perdimos la extracción! Iniciando protocolo terciario ECO-3. Confirmado. Vayan al marcador. Muelle de los 54I. Secuestren un hidrodeslizador. ¡Avance! ¡Lárguense de ahí! Desde el superárbol del extremo se puede acceder al muelle. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Largo de ahí! pow! ¡Mediano! ¡Vams! ¡S 외u! ¡S e arruinado! ¡That que tiene origen! ¡Elijan un camino y en marcha! Me ocupo del exterior. ¡Henriks, vaya adentro! Detecto inmortales en tirolinas hacia su posición con apoyo de Talon. ¡Ese árbol inclinado es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Inmortales! ¡Mierda! Esperaba que no se despertase. ¡Espectro encima! Eviten su línea de fuego. ¡Que el Espectro no fije el blanco en usted! ¡El Espectro viene por nosotros! ¡Adentro! ¡El Espectro les dispara! ¡Muévanse! ¡El Espectro realizan otra pasada! ¡Tenemos que quitarnos de encima al Espectro, Kane! ¡No hay tiempo, Hendrix! ¡Si el árbol cae, están jodidos! ¡No hay tiempo, yoko! ¡No, no hay tiempo! ¡Nos de que no se despertara! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿No hay plan D? ¡Este no es el momento! ¡Ey, saquenlos de aquí! ¡Esto es lo infierno! ¡Vayan a los ascensores! ¡Usen las tirolinas para acceder a la azotea! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanten! Voy a sacarlos de ahí. ¡Vamos! 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 ¡A una torreta! ¡Más vale que vaya de prisa, Kane! ¡Más vale que vaya de prisa, Kane! ¡Estoy en ello! ¡Esperen! ¡Mire a la derecha! ¡Inquierda! 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 ¿Quiere pilotar usted estos cacharros, Hendrix? Seguro que no. ¿Está bien, Hendrix? ¡Sí! ¡Mejor que nunca! ¿Es cierto? ¿El equipo de Taylor mató a nuestra gente? ¿Qué ha visto, Hendrix? ¡Mierda! ¡He visto un montón de mierda! ¡Mierda! 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 ¡Bien! Gracias por ver el video.